Acá hay una nueva modalidad que se llama raudalín, directamente. Bueno, en realidad yo no sabía que Ben Rue pronosticó lluvia. El raudal este, ¿ustedes creen que por alguna lluvia, una nube que cayó solamente aquí en la zona de Mariscal López y choferes del Chaco, pero no cerca del Buen Pastor? Estamos hablando de una pérdida de agua importantísima que es aguas más arriba, podemos decir ya a esta altura del campeonato, pero en realidad calle más arriba, una cuadra y media más o menos. Es impresionante. Bueno, ¿ustedes ven lo que se muestra acá en la vereda? Gente que está caminando por esta vereda de manera incauta nada más, se moja absolutamente y doy fe, porque hace un rato tenía que venir, ¿viste? Pegada como Ñandupé por la pared. Bueno, así venía pegada por la pared, porque el agua cuando pasan los colectivos o pasa un vehículo un poquito más de gran porte, pesadito, o pasa a toda velocidad, llega hasta aquí. Este es el límite hasta donde llega el agua. Ahí ves cómo están haciendo las motocicletas, los motociclistas en esta mañana de sábado aquí en Asunción. Vos pensabas que podías pasar tranquilamente. Bueno, ahí viene la flota de vehículos. No es tan fácil en esta mañana entonces pasar por esta zona y acá te vas a dar cuenta. Voy a estar al límite. Anina, 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 Jamie. Una nueva práctica en Asunción. Pero todos esos vehículos te van a resaltar, Jamie. Es imposible circular así. Que tu pelo está muy lindo. Ay, bueno, está bien. Voy a tratar de no. Pero más arriba, ustedes saben que esta parte nomás hay un estacionamiento donde podés hacer esto directamente, ¿verdad? Pero un poco más arriba. Mirá, ahí está. ¡Ah, cargando, amigo, amigo! Ya no tenemos a dónde moquearte después. Sí seguir caminando, ¿verdad? O sea, te mojas y te mojas. No. No, y más arriba podemos hacer a mi querido Jaime en las cámaras. Vamos a movernos un chiquitito. Pero acá, porque es una especie de rollito, ¿verdad? Que viene por el accidente mismo de la vereda, por el cordón de la vereda, ¿verdad? Y acá te vas a dar cuenta que no hay espacio. Ahí directamente los vehículos cuando pasan, está toda mojada la vereda. Está toda mojada. Hasta el cartel, un poco más arriba se puede ver. Una cuadra más arriba realmente está la pérdida de agua. Y una cuadra más arriba entra hasta el estacionamiento. Hay unos vehículos que se pueden ver que están ahí también. Acá, opa, ya que es Jaime, ya que es Jaime, el raudalín. Anina, Anina, Anina. Anina, vamos a quedar en el cámaras. Creo que van a estar respetando porque estamos en vivo. Ahí está. ¿Para qué le mandan a la más aventurera a hacer este tipo de cosas? Qué malo aquel conductor. Vamos a cuidar la cámara, sí, vamos a cuidar la cámara. Pero esto ya es pleno deporte extremo en Asunción. Ser un peatón en esa zona ya es una suerte de deporte extremo. Si quería practicar nomás. Sí, y niña lenta. Le invito a Zuni también que le gusta la bicicleta, pasar por acá. Hasta que me voy a mojar, ¿eh? Anina. Solo por una cuestión demostrativa de lo que pasa un transeúnte en Asunción. Para que nuestro público entienda el mensaje. Hay mucha gente que venía, de hecho venía por la vereda esta y tuvo que cruzar al otro lado porque es imposible. Te vas a mojar, te vas a empapar, ahí está. Claro, ya. Por ejemplo, el tine a 12 acaba de mostrarlo. Me voy a ver de nada. Pero bueno, ninguna consideración del peatón. Pero tampoco hay forma porque no lo ves. En cierto momento en que el tránsito es más acelerado, no se puede frenar muchísimo ahí, ni aunque quieras cuidarle al peatón. Mariscal López y Santa Rosa, esto es aquel es el cauce del arroyo Muricao. Está 50 metros antes de alcanzar la penitenciaría nacional Casa del Buen Pastor. Tal cual. Una zona muy transitada. Yacu, la gente, para los vehículos que estamos viendo ahora circulando, eso es el sentido, saliendo de Asunción, Yacu, Benru, que vienen bajeando, no es tanto el peligro, pero esos vehículos como la moto, que ahora estamos viendo, que arriban Mariscal López, en el sentido hacia donde está Jamie. Vienen hacia el centro, digamos. Lo que viene del centro. Sí. Que justo ahora no hay ningún vehículo, era para mostrar. Yacu, yacu hoy. Pero recién la gente pasaba moto, y tres, cuatro motos pasaron, que los conductores levantaban sus piernas hasta donde podían para no mojarse. Y los vehículos cuyos conductores cierran su ventanilla de toda bala. Sí, ahí viene la línea 28. ¿Línea área 28? Sí, parece que le gusta pasar a raudarle a la línea 28. No puedo ver ahí. Bueno, ahí mira, aquella señorita. Prueba superada, querida moto. Sí. A las pintas. Y bueno, para guay. Pero aquí yo no tengo la zancada tan larga. Pero... Aniquen a Jamie. Vamos a tratar de cruzar a toda bala. Ya está, bueno, vamos a hablar con ellos. ¿Cuánto está esta pérdida? Buen día, señores. ¿Hace cuánto está esta pérdida que viene desde allá? Buen día. Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Hace cuánto está esta pérdida? Y yo acabo de llegar hasta mi compañero, lo que estuvo más tentando. ¿Y te encontraste, señor, ahora o está hace rato ya? Hace rato ya, pues. Y no sabemos si de a dónde está viniendo la barba. Yo me fui a verificar y efectivamente es una cuadra más arriba, una cuadra y media más o menos. Incluso centenario. Un poquito antes. Ah, ya. ¿Y hace cuánto está? ¿Una semana? ¿Cuánto? Y hace... ponerle... hoy de hoy nomás. Ah, bueno. De hoy. Pero lo que hicieron acá, los trabajos de la SAP, dejaron el bache allá y acá fundieron todo en otra rampa. Y eso dejaron todo así. Es lo único que te puedo decir. ¿Eso es lo que pudiste verificar? También. Dígame, dígame. Según chisme de pasillo. Ah, sí. Nos encanta, nos encanta. La gente del Centenario, la vez pasada, pidieron una ampliación para hacer las cañerías. Lo que sigue, el día feriado se trabajó a full. Rompieron toda la vereda, dejaron un bache. Ya desde la embajada. Y no taparon ni vino un aguacero. Un festival de llantas, los vehículos pasaban y rompían las llantas. Lloraban la gente. Como en una tarde, más o menos, ocho vehículos fundieron sus cubiertas. Y la constante, vienen, hacen el agujero y dejan. Viene el aguacero y se quedan agujeros enormes, cráteres. Y la gente, el agua tapa. Y la gente se cae en el bache. Todos los días es así. Esperanzado que la avenida Mariscal López no esté en esas condiciones. Supuestamente, la vez, supuestamente, este, el, se hizo la, la, la ampliación, supuesta, del, de la canaleta. Era para que el agua corra mejor y, mentira, peores. Era, los, los baches se quedan, este, medios metros. Acá, todo lo que puedes ver, todo lo que son cicatrices son de baches que se taponaron. Y cuando llueve, ya lleva todo el agua y llora la gente. Rompió toda nuestra rampa, nuestra vedera, como te digo. Y hubo un accidente también hace rato. Sí. De choque ya. ¿Hace un rato? No, ponerle cinco y media por ahí. ¿Y qué fue acá? Un vehículo, una camioneta, un vehículo. Y entraron, y digo, es peligroso. Y enseguida acá estábamos a ver un accidente y nada.